Este capítulo está patrocinado por Pitidos de censura Los pitidos de censura que harán que tus palabrotas No ofendan a nadie Vaya puta mierda Estos de YouTube y su Family Friendly De los cojones Ahí se p***en todos Me c***en dios Peppa y su familia van a la casa de sus abuelos Los que huelen mal Hola puta vieja 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 Hola niños Si pensáis entrar en casa Quitaros esas botas de m*** Pero que cabr*** Peppa, George Mirad que cortina has hecho Joder abuela Estás más loca que una p*** cabra Es para una sorpresa ¿Queréis verla? La está haciendo el abuelo en el jardín De p*** madre Bien, bien Abuelo ¡Abuelo! Joder Peppa Que me va a dar un infarto Hala Mirad lo que os he hecho Es el club de fans de Dallas Joder abuelo Que de p*** madre Y mis cortinas Las que huelen a vieja Las pondré aquí ¡Viva! Por fin podré hacer reuniones Del club de fans de Dallas Con mis amigas Y ponernos a insultar A todo el mundo Que no adore a Dallas ¡Te nieta más cabr*** que tengo! Soy la más chunga Venga, entra Voy a ver un vídeo de Dallas Dos mil años más tarde Yo, yo George ¿Tú también quieres ver un vídeo de Dallas? Sí, sí ¿Qué quieres, p*** gordo? Peppa Que tu hermano también quiere ver un vídeo de ese Dallas Pero primero que se quite las botas Adiós, botas ¿Quién coj*** ese es? ¡Abre, Peppa! Que soy tu madre Si quieres entrar tienes que decirme la contraseña secreta Vale ¿Y cuál es la contraseña? Ven aquí que te la digo al oído La contraseña es Wismichu es calvo ¡Pero qué cabr***! A ver, la contraseña Wismichu es calvo Muy bien La contraseña es correcta ¡A que mola mucho! A ver, p*** gordo La contraseña ¿Puedo decir otra contraseña? Este soy fan de Wismichu y me jode No Vale, está bien Wismichu es calvo Vale, puedes pasar Pero antes quítate esas botas de mierda ¡Ay, joder, qué gordo estoy! ¡Me ahogo! ¡Ayuda! ¡Que me muero! ¡Ahhh! 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 La cebra travesti, la oveja pendeja, la coneja putilla y su hermano Vienen al club de fans de Dallas P*** cerda, ya hemos llegado Queda inaugurado el club de fans de Dallas Buenos días p*** cerda Hola p*** cerda Largaos desgraciados, sois fans de Wismichu y este es el club de fans de Dallas Eso, largaos de aquí Quiero un novio negro Yo soy negro Wismichu, Wismichu es el mejor Pero que coj*** es Ala a tomar por el culo de aquí P*** fans de Wismichu Dallas es el mejor Pero que pasa aquí Pues que somos fans de Wismichu Y odiamos mucho a Dallas Ah joder, pues yo también odio a Dallas Venid por aquí Bueno y ahora hablaremos de los zorras que son las ex de Dallas Pero que coj*** es Bueno esto ya está terminado Bienvenidos al club de odio a Dallas ¡Viva! ¡Gracias abuelo cerdo! ¿Qué coj*** pasa aquí? Nada, largaos, este es el club de fans de odio a Dallas Yo sigo queriendo un novio negro Joder tía, que pesada eres Pero para que quieres un novio negro Venga, tirémonos de aquí Ya os daréis cuenta algún día de cómo es Dallas Eso, Dallas fuera de YouTube Dallas es el mejor Eso, y siempre dice la verdad Me dais pena fans de Dallas Niño, no grites que me vas a dejar sordo Lo mejor es que utilices este nuevo invento mío al que he llamado Twitter Toma Pepa, pruébalo Wismichu es idiota porque odia a Dallas Dallas es un mentiroso que solamente busca ganar dinero Oye Pepa, creo que tienen razón en lo de Dallas Sí, yo también lo creo Hay muchas pruebas que demuestran que es un mentiroso ¿Pero qué coj*** estáis diciendo? Dallas es nuestro dios y es el mejor Además yo una vez le mandé una foto desnuda Y me dijo que yo era su preferida Hemos decidido que nosotras también odiamos a Dallas Pues entonces sois bienvenidas en nuestro club Vale, ahora vamos ¿Pero qué hacéis hijas de p*** que me dejáis sola? Seis horas después Vale, a ver La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o la deja.